¿Cuál es el momento económico? Al ser socialmente, hay algunas preocupaciones sobre la situación aparente de estancamiento en la economía nacional, pero usted, ¿cómo lo observa? Pues sí, efectivamente, el país no ha marchado bien en lo que va de este año, que es el primer año de gobierno de López Obrador. La economía está estancada, la inversión está cayendo, tanto la pública como la privada, el empleo no crece. Es preocupante, porque una clase media golpeada, ya lo sabemos por la historia, es carne de fascismo. La derecha no está quieta, todas las manifestaciones que hay en la Ciudad de México son boicoteadas por personajes enmascarados, que todo mundo sabe que alguien les paga por hacer eso, por echar a perder las fiestas democráticas, que son esas manifestaciones. Es preocupante. La economía tiene que crecer, la clase media no puede ser golpeada, porque es la que decide para dónde se va el país. El voto de la clase media se puede ir a la ultraderecha o se puede quedar con López Obrador, y eso va a depender mucho de que no siga golpeando a la clase media y, por el contrario, que permita que recupere. Y las universidades son las formadoras, ahí están los hijos de la clase media, pero tienen dos problemas, uno, que les están reduciendo los presupuestos a las universidades públicas, sobre todo las de provincia, las de fuera de la Ciudad de México, a la UNAM no la han tocado, o muy poco, al POLI sí le redujeron también bastante, y eso es grave. Afecta a los jóvenes preparados del futuro, los estamos golpeando. En lugar de ampliar la capacidad de las universidades que ya tenemos, se pone a crear universidades patito, en 100 municipios o no sé cuántos. Imagínese una universidad aislada, imagínese la clase de biblioteca que tiene esa universidad. No se aprovechan las economías de escala. Yo lo que creo que tendría que hacer es fortalecer a la UNAM, fortalecer a las importantes universidades del interior del país, como la de Zacatecas, que es muy importante, junto con la de Guadalajara y la de Nuevo León, y que esas crearan más planteles y no se hubieran concentrado solamente en la ciudad capital. Maestro, muchas gracias por su tiempo. Es un placer. Gracias. 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 Gracias.